Sepan a quién van a enfrentar y cómo lo van a enfrentar, o sea que la imagen, lo que es, yo te puedo dar, te puedo estar hablando dos horas de diálogo, pero si yo no te muestro algo contundente del error o la virtud que vos tenés, es más difícil captar la virtud de él. O sea que nosotros hacemos un compacto a cada jugador de cada rival que va a enfrentar, de un rival que va a verse afrontar, tratamos de darle las certezas a la misma. Son pequeñas las cosas, pero tratamos de darle a todos que se vean ellos también, codificarle los partidos, apenas terminan ellos ya tienen, termina el partido, a las 4 horas ya tienen el partido entero de ellos en sus iPad, porque cada uno lleva su iPad para que a ver que no hay nada. Sí, siempre se lo pedimos de verdad, como que un requisito tengan el iPad. No, la selección tiene que venir con tu iPad. Requisito va a venir la selección señores, ya saben. Cuesta porque siempre se lo tienen que sacar a tus hijos. El iPad, no olviden, el iPad para que haya seleccionado. Y ya tienen su partido cualificado, que si ellos se ven... El jugador sabe si jugó bien o jugó mal, pero a veces tenés dudas, o a veces... Y ya no es la palabra tuya, ya es algo que lo ves en imagen. Claro, la palabra es contra la imagen. La imagen, la situación, te viste como ahí, este no está hablando serio. Claro, porque es para que no... Sos extranjero, las idiosincasias son diferentes aunque estemos al lado. Sí, hay momentos para hablar, momentos para hablar. O sea que eso te simplifica, la comunicación entre jugador y entrenamiento significa mucho. Ahora, ya tocaste el tema de ser extranjero, pero sabemos que te hiciste un paso acá por guaraní en el año 2010. ¿En algún momento ahora llegaste a hablar guaraní? ¿O necesariamente utilizaste algunas palabras guaraní para poder motivar a los que ahora estaban dentro del copa o por los que ya trabajaron en este periodo de la duración? No. Y las pocas palabras que sé no las puedo decir acá, así que no. No, la verdad es que no, 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 no. Es difícil, más que no. Tenés que estar constantemente hablando. Y cuando, creo yo, cuando vos no tenés única opción, y tenés del plan B que podés hablar castellano y te podés comunicarse, te resulta mal. Como que no te rompe la cabeza para... Para comunicarse. Claro, porque cuando no te queda otra, lo prendés o lo prendés. Y acá, como hablas también en español, resulta mucho. Muchas gracias. Ahora, volviendo al tema comunicacional. Ahora tenemos una convocatoria. De por ahí, no se le llama por ahora que sí estuvieran en Copa América, pero se les comunica que van a estar en próximas eliminatorias o no hace falta esa comunicación de decirle, mira, en esta vía no te vas a llamar porque creemos que tenemos esta idea, te vemos de esta forma, o creemos que mejora un poquito más para acabar en los siguientes partidos. ¿O no es necesario esa clase de comunicación dentro del... Eso yo creo que sí, que es necesario más cuando usan un grupo tan fuerte y una base tan fuerte? Como que tratamos de explicarles que... No explicarles, se les dice realmente la situación. Por ahí, nosotros seguimos 50 jugadores, ¿no? Y ellos lo saben porque hasta mismo en las charlas se lo hemos hablado. La selección son 50. Y esos 50 vos podés estar o podés no estar, pero... Lo importante son 50. Se puede agregar uno o dos más porque siempre. Pero nosotros consideramos que la base nuestra son de 50 jugadores. Y que... Y que... Y sí, por ahí le tenés que decir, mira, Néstor, como cuando lo citás le explicás por qué, cuando no lo citás también le tenés que explicar por qué. La comunicación sí está porque... De esos 50, en cuatro años lo vas a necesitar siempre. Pero si yo no lo llamo más y le dicen, bueno, cuando me necesitaste me llamaste y cuando no. Pero eso con nosotros no lo hacen. O sea, ustedes utilizan ese sistema porque crees, como dijiste recién, se formó una gran familia. Claro. Y es necesario una comunicación. Y eso para nosotros es importante porque normalmente ocurre que cuando no se le convoca un jugador, nosotros realmente la prensa misma llamando en radio, porque no me llamó, no hubo contacto, me mandó el huevo. Entonces el jugador fue muy nervioso, está caliente, le declara ahí. No, madre. Por ahí yo... Yo me he tocado lo que me ha pasado, Néstor, en este momento. Sí, yo lo he hablado con todos y yo... Yo lo que menos quiero es... Al contrario, yo te cito es como un premio para el esfuerzo que estás haciendo. A veces vos podés coincidir con el gusto del juego, y a veces no. Perdóname. Claro. Por eso, si la selección no funciona, los responsables son nosotros. O sea, los que tenemos que elegir son nosotros. Por ahí... Nosotros si citamos a alguien, tiene un porqué y un paraqué lo citamos.